¿Recuerda por ahí reaccionar con nosotros a través del 2410-3173, 2410-3174? Hoy tenemos sorpresitas por ahí, así de que extremaniáticos que siempre están dándole seguimiento al artista nacional se encuentra esta tarde en la cabina de la mami El Cuadrante, DJ Queiro, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Qué tal, mi brother? Pues contento de estar compartiendo con toda mi gente extremaniática de corazón, ¿verdad? Acá está DJ Queiro y lo prometido es deuda. Bueno, me imagino que ha habido mucho trabajo. Contanos un poquitito del trabajo que se ha estado realizando en los últimos meses. Pues ahí siempre gracias a Dios, ¿verdad? Trabajando con artistas internacionales. Poco a poco hemos ido luchando, ¿verdad? Ahí en DJ Récord, mi estudio de grabación, mi productor. Siempre trabajando de la mano, ¿verdad? DJ Queiro y ESA. Así es. El día de hoy justamente nos trae una sorpresita muy especial que es justamente el nuevo bebé de DJ Queiro que ya está para que ustedes lo puedan pedir a través del 24, 10, 31, 73 y 74. Contame un poquitito acerca de esta experiencia y de este bebé que nos trae Salamami del Cuadrante. Bueno, pues esto fue un junte, ¿verdad? Con Renato de Panamá, pues ahí le gustó mucho mi tema y pues le sacamos este remix. Es un tema, ¿verdad? Que yo le agradezco mucho a los DJs de Extrema 101.3, ¿verdad? Porque me han apoyado mucho con este tema. Ahorita pues ha ido evolucionando y acá se los traigo. ¿Cómo es que nace esa comunicación con Renato? Este, hice un remix con un cantante de allá, Don Mafia, ¿verdad? Una bachata, una bachatía así bien movidita y está sonando en una radio de allá, ¿verdad? Entonces Renato me contactó a través de Facebook, ¿verdad? Y hablamos y todo. Me empezó a contar unas experiencias que tuvo con artistas de acá, ¿verdad? Entonces este, y ahí pues encajamos amistad y sacamos el remix de mi tema Brinca, ya que le gustó, ¿verdad? Para vos es un paso muy importante justamente el que tengas junte con gente internacional. Sí, la verdad es que sí, es algo, una experiencia muy bonita, ¿verdad? Porque a la vez estar sonando acá en Guatemala, en las radios de otros países, gente de otros países te habla, en las redes sociales, es una experiencia muy bonita. ¿Cuáles son los proyectos que tiene por ahí D.A. Keiro para finalizar ese 2014? Y pues se vienen muchos proyectos, ¿verdad? Por ahí tenemos ya, ya tengo el proyecto en mano, otro proyecto con Renato, ¿verdad? Es una canción muy buena, se llama Mi Stripper Favorita. Se viene otro, el remix ahorita también, lo voy a decir, ¿verdad? Ya no es una sorpresa, pero lo voy a decir, se viene la minifalda, que es de él, ¿verdad? El cantante original, entonces me la va a dar ahorita a mí y la vamos a sacar, ¿verdad? Bueno, pues para toda la gente que quiera por ahí contactar a D.A. Keiro, que quiera seguir un poquitito más de su carrera, redes sociales, números de teléfono, dónde te pueden contactar y dónde pueden descargar tus temas. Bueno, este, ahí en el Facebook estoy como Erick García D.J. Keiro. Twitter, pues estamos como arroba D.J. Keiro 33. Y mi WhatsApp, ¿verdad? Que ahí les puedo mandar mis canciones y todo, ¿verdad? Ahí está, es el 42, 44, 81, 65. Lo repito ahí por si no lo confiaron, ¿verdad? Es el 42, 44, 81, 65. Ahí estamos siempre, ¿verdad? Y si me piden las canciones, con gusto yo se las estaré enviando. Bueno, pues somos todo lo mejor, Keiro. Que todo te siga saliendo de buena manera. Y pues estos juntas que estás teniendo, sin duda alguna, te van a hacer mucho más grande en el medio artístico. Te dejo para que presentes tu tema, que ya lo pueden solicitar a través de los contactos telefónicos acá en Extremo. Así que, Keiro, adelante. Bueno, este, quiero enviar un fuerte saludo, ¿verdad? A mi productor S.A., a toda la gente que me habló en el Facebook. Lamentablemente el espacio es muy corto, pero a todos siempre ahí están. Y ustedes saben que, gracias, yo siempre les doy por el apoyo. Bendiciones. D.J. Luis del Flaco, Rx. D.J. Martin. Todos ahí en especial. A Oli también, a todos, bendiciones. Y los dejo con ese tema, brinca. ¡Brava!